Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hacer un video hablando sobre por qué a veces nuestro conejo nos orina. Y bueno, este video ya lo había hecho anteriormente cuando inicié este canal, entonces quiero volver a hacerlo ya un poquito más explicado y con una poquita mejor calidad en el video. Entonces vamos a comenzar con el video. Bueno, vamos a ver las razones por las cuales un conejo nos puede orinar. Y la primera de ellas es porque nos tiene miedo. Esta es una de las razones principales por las cuales un conejo puede orinarte, ya que en muchas ocasiones la falta de socialización o una experiencia mala que haya tenido el conejo con nosotros puede hacer que nos pierda la confianza, por lo que al forzarlo para cargarlo o al no tener un lugar a donde ir, nos puede orinar, ya que al estar muy nervioso hace pipí de forma involuntaria. O sea, esto quiere decir que por ejemplo cuando nosotros cargamos al conejito o lo queremos agarrar y pues vemos que por ejemplo está en su jaula o en algún lugar cerrado donde no pueda escapar, si no nos tiene confiado el conejo y nos tiene miedo, lo único que va a provocar es que se ponga muy nervioso y nos va a orinar. Esto pasa básicamente cuando recién tenemos al conejito, cuando recién lo adoptamos, puede que nos pase un poco más, que lo queremos estar cargando y tenerlo con nosotros y pues nos va a orinar de la nada. Entonces pues para evitar esto o una solución a esto sería ganarte la confianza del conejo. Ya tengo un video en el canal donde explico cómo ganarte su confianza, se los estaré dejando por aquí. Y pues básicamente esa es la única solución que hay para que nos pierda el miedo y para que ya no nos orine, si este es el caso porque existen varias razones más que ahorita vamos a decir. Otra de las razones principales es porque no ha aprendido a hacer sus necesidades. Esta es una de las razones también muy común por la cual nuestro conejo nos puede orinar. Ya que al no tener un lugar asignado para hacer del baño, el conejo orinará cualquier zona de tu casa, incluyendo camas, sillones, alfombras y a nosotros mismos. La única solución que tenemos a esto pues básicamente es educarlo, enseñarlo a hacer del baño. Igual ya tengo en el canal un video explicando cómo hacer para que tu conejo haga del baño en un solo lugar, o sea cómo educarlo. Ese video la verdad le ha gustado muchísimo a la gente porque les ha funcionado. Es un video que tiene bastantes visitas y yo se les recomiendo que lo vayan a ver si ese es el caso, que su conejo no sepa dónde hacer el baño. Igual a lo mejor no podemos como que quitarle al 100% esa costumbre de que se haga pipí en la cama o se haga pipí en algún sillón, pero si va a reducir bastante el que él sepa hacer del baño en un lugar, pues básicamente va a ir a hacer ahí cuando tenga ganas de hacer el baño y ya al estar en el sillón, en la cama o con nosotros mismos, pues ya son mínimas las posibilidades de que nos vaya a orinar o de que vaya a orinar a algún otro lugar. Por ejemplo, en mi caso, mi conejo Rabbit antes se orinaba mucho en las camas y en los sillones y ya después de que le enseñamos a hacer del baño y ahorita pues ya sabe bien, ya no se orina en cualquier lugar, solamente va a hacer el baño donde sabe que es y por ejemplo, White también ya lo estamos enseñando, aunque a veces él falla un poquito, pero pues ahorita va a aprenderlo muy rápido la verdad. Entonces, si la razón por la cual nuestro conejo nos orina es esta, que no aprende a hacer sus necesidades, lo único que podemos hacer es enseñarle. Les estaré dejando el video por aquí, ya saben. Y pues bueno, esa es una de las razones también por las cuales un conejo nos puede orinar. Esta otra razón es muy importante tener en cuenta, ya que si nos orina puede ser que no se encuentre bien de salud. Esta es otra de las razones más importantes por las cuales un conejo nos puede orinar, ya que si el conejo nos tiene confianza y sabe dónde hacer del baño y aún así suele orinarnos o suele orinar repentinamente alguna zona de la casa, puede que se deba a que algo lo está estresando y frustrando o puede llegar a ser incluso un problema orgánico y por lo tanto es necesario llevar al veterinario para descartar cualquier problema. Bueno, pues básicamente si vemos que el conejito se orina repentinamente o como que la pipí simplemente no controla las ganas de hacer el baño y hablando de que él ya no tenga confianza y de que ya sepa hacerte el baño donde debe, si vemos que ocasionalmente o frecuentemente se orina en algún lugar donde no debería, es mejor llevarlo al veterinario. Esto va acompañando también de dificultad a lo mejor para orinar, que a lo mejor cuando quiera orinar pues se queje o sienta algún dolor o alguna molestia, pues él se va a quejar. Entonces lo más importante aquí es llevarlo al veterinario, no esperar más tiempo porque puede tratarse de un problema renal o de algún problema que tenga que ver con su organismo. Entonces es muy importante esto, si tu conejo se orina frecuentemente, muy seguido y ya sabe hacer el baño donde debe y sobre todo ya no tiene confianza, no está de más llevarlo al veterinario para checarlo. Y bueno, la última razón por la cual nos puede orinar es la siguiente y es porque está en celo. Esta es otra razón por la cual un conejo nos puede orinar, ya que al entrar en celo sus comportamientos territoriales se ven en aumento. Normalmente orinarán objetos o lugares que para ellos son de su propiedad. También puede orinarnos a nosotros para indicar que somos de su propiedad e incluso otros animales que iban con nosotros. Es muy importante saber que cuando se trata de esta razón, suelen orinar en forma de spray o aventar la orina en forma vertical y no como comúnmente orinarían. Bueno, esta es otra razón por la cual nos puede orinar nuestro conejo y es que cuando ya entran en celo, que es a partir de los 5 o 6 meses, ya empiezan a marcar su territorio, o sea, ya empiezan a hacer pipí en forma de spray o en forma vertical, como aventándola. Y usualmente lo hacen en lugares donde ellos frecuentan estar o en objetos de la casa o incluso a nosotros mismos. Y pues básicamente esta pipí, como les digo, esta forma de spray y el olor de la pipí es un poco más fuerte de lo normal. Y la razón por la cual nos puede orinar a nosotros de esta forma es porque a nosotros ser el que lo alimentamos y pues el que lo cuidamos y eso. Si viven más conejos con nosotros o viven más animales con nosotros, el conejo cuando nos orina les está indicando que somos de su propiedad y que pues nosotros somos únicamente de ellos. Igual los conejos suelen orinar a otras conejas pues igual como para marcarla. Esto también puede significarse como que un signo de amor, como que te orina porque te quiere o porque siente amor hacia ti o porque de alguna forma se siente seguro ahí. Y por ejemplo, con otros animales igual lo suele orinar para decirles pues que el entorno en el que están es bien, está seguro, está tranquilo. Y otra razón también que podría hacer es que no se sientan a gusto, que orinen así pues para marcar territorio porque no se sienten seguros y están en modo como que defensa hacia otros animales. Entonces pues esta razón es la que les digo porque está en celo. Hay que identificar muy bien esta razón. Si nos llega a orinar de esta forma pues básicamente es por celo y no por otra cosa. Y pues recuerden las otras razones que hayamos hablado que puede ser o porque no se encuentre bien de salud o porque no nos tenga confianza, o sea que nos tenga miedo o simplemente porque no haya aprendido hacia sus necesidades. Y es muy importante checar por qué está orinando nuestro conejo porque si se trata de una enfermedad o algo así es muy importante llevarlo al veterinario. Y con respecto a lo del celo que pues cómo podemos hacer para que nos deje orinar así, que deje aventar pipí por cualquier lado o simplemente que se deje orinar por cualquier lado porque también cuando entran en celo suelen orinar frecuentemente en bastantes lugares de la casa y la única razón para evitar esto es esterilizándolo o castrando al conejo y pues no hay otra solución más que esa. Entonces espero que les haya gustado este video. Si es así regálame un like, suscríbete y nos estaremos viendo en otro video. Un saludo y hasta la próxima.